Desconocidos a bordo de una motocicleta despojaron de más de 7 mil pesos a una mujer cuando se desplazaba por el tramo carretero Las Lagunas Moca. ¿Y yo no pude identificar en qué andaban ellos? En un motor. ¿En un motor? ¿Y qué lo llevaron a ella? En el medero ahí, tenia la cajeta de télix, los documentos, todos los documentos. ¿Y eso golpe que tiene en la cabeza ella? Sí, nunca había. Ah, ¿el nombre suyo? ¿De dónde ella? Llevo café. ¿Venía para Moca? Sí. ¿Venía para Moca ella a comprar? Para la farmacia que andaría a comprar una receta que tenía por el día de hoy. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.